Primero fueron los vecinos de Moaña y ahora los de Cangas. Los propietarios de los terrenos afectados por la variante de Cangas empiezan a mostrar su preocupación por el proyecto presentado por la Junta a finales de julio para la construcción de la variante y tomando el ejemplo de Moaña han decidido organizarse para exigir una respuesta a los políticos. El viernes por la tarde, medio centenar de personas se citaron en el Salón de Plenos. Allí acordaron pedir el apoyo del alcalde y del resto de grupos políticos para la celebración de un Pleno Extraordinario el próximo viernes a las 8 de la tarde. El objetivo es pedir a la Junta la anulación del proyecto de circunvalación que se incluye en el Plan Viario del Morrazo. Al igual que ocurrió en Moaña, esperan que el primer paso sea la ampliación del periodo de alegaciones, lo que les daría margen para estudiar debidamente el proyecto. La consellería de Agustín Hernández, la mejora de las carreteras ya existentes y estudie nuevas propuestas de carreteras, pero siempre a nivel del terreno y que comuniquen directamente con las actuales. La intención es evitar los grandes impactos de los muros sobre el medioambiente y sobre los terrenos privados. El Partido Socialista ya ha contestado a esta petición. A través de una nota de prensa ha dado la razón a los vecinos y exige al Gobierno que habilite el Salón de Plenos para una exposición pública del proyecto de la variante. Del resto de partidos no hay todavía respuesta.